Hola a todos y todas hoy os traigo un vídeo de un taller en el que estado se llamaba taller de color bueno más bien ahí lo podéis ver taller de asesoría de imagen análisis de color lo realizamos a través de la del showroom petit y cotet el petit y cotet el odio qtm os dejaré todos los links aquí abajo en la cajita de servicio si se me olvida recordadme lo que os los ponga y bueno nos dieron este dosiel por una parte era para ver qué colores nos sentaba mejor ves que viene incluso personalizado y bueno venía así lo voy a enseñar un poquito lo que trae poco las maneras de comprobando nos explica un poco lo que es un taller de asesoría de imagen ahí también nos explica el sistema de las cuatro estaciones que es que están divididas por colores tanto primavera otoño verano invierno y en base a los colores que te van quedando bien tú eres un una estación por así decirlo lo primero que te hacen es cogerte y probarte una tela dorada y otra plateada para ver en base a eso a qué estaciones perteneces yo en mi caso me quedaba mejor la tarea dorada que no sé hablar y bueno aquí se ven ejemplos de los cuatro tipos de estaciones de mujeres os enseño un poquito más por ejemplo aquí veis un ejemplo de primavera y aquí veis todos los datos luego aparte teníamos una tarjeta de descuento de cinco euros de petítico de petítico ted o petítico ted aquí tenéis los datos para si queréis acudir y eso teníamos cinco euros de descuento y luego cada una de las asistentes en mi caso fui con otra chica nos daban una paleta de colores a mí me salió que era otoño y esta era mi paleta de colores como veis pues los colores por así decirlos de cada gama los más oscuros veis lojo oscuro amarillo oscuro azul oscuro granate rojo oscuro azul oscuro veis ahí un poquito que son los más oscuros por así decir la verdad es que era muy bonito te sentaban lo que os decía primero daban dos telas dorada y amarilla uy dorada y amarilla dorada y plateada para ver cual os sentaba mejor en mi caso fue dorada en el caso de la chica fue plateada y luego te iba poniendo telas para ir comparando a ver que te quedaba mejor el rostro por así decir esto lo que nos hacía bueno QT lo explicará mejor que yo era ver que colores te podían sentar mejor para tu cara para llevarlo tanto en cumplimentos o colores de camisetas o cosas así para favorecerte mejor yo os digo me dio esta tarjeta la verdad es que lo pasamos muy bien yo paso una tarde muy entretenida y desde luego se lo recomiendo a todo el mundo si pueda acudir a un taller de estos porque está muy bien luego aparte de todo esto como teníamos los 5 euros de descuento aprovechamos yo fui a la tienda y vi una cosa que quería desde hace tiempo lo tengo aquí envuelto me lo envolvió Ana muy bien Ana es la chica que lleva Petite Cotet y me compré este pompón costaban 7 euros solo que a mí con el descuento me quedó en dos es así en negro con esta bolita aquí arriba y luego lleva pues estos dos enganches tanto para llaves como para si lo queremos colgar de algún sitio es muy muy suave los habían dos tamaños este que era más grande y lo había en varios colores y otro que era más pequeño y valían 4 euros si no recuerdo mal y están genial son súper suaves yo lo compré sobre todo para colgarlo de un bolso y bueno hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí